...noche estrenó finalmente Sexo con Extraños. Sexo con Extraños es la obra tan esperada... Somos extraños, Daniela. ...que protagoniza, Guillermina Valdés, la ex de Tinelli y Gastón Sofriti. Bueno, hubo nervios, expectativa de todo. ¿Y ayer era con invitación? No, ayer era al público. No, ayer era al público. La de prensa invitó siempre a la semana, más adelante. Cuando está más aceitada la cosa. El matzo es próximo, exactamente. Ahí vamos. Pero hubo mucho nerviosismo y tenemos, ¿sabes qué? A Guillermina Valdés a la salida del Teatro Mustaria. Me la comparto con todos ustedes. Veámosla. A ver, qué dijo. ¿Cómo te sentiste? Bien. ¿Ven? 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 Sí, muy contenta. Muy contenta. ¿Cuándo viene Marcelo? Guarda. ¿Cómo está la relación con Marcelo? Gracias a todos. Gracias por venir. ¿La sentiste bien? Sí, sí. El martes es la de prensa. Vengan. Sí, vamos. Gracias. Va a venir Marcelo, está invitado. Gracias a todos. Está invitado. Gracias. Díguez, Marcelo, Marcelo. Gracias. Nos vemos el martes. Marcelo. ¿La familia cuándo viene? ¿Y Mar? ¿La familia cuándo viene? ¿Ustedes cómo están? Gracias. Te mando un beso gigante. Te mando algo sobre dejar ir en el amor. Gracias. Marcelo repitió sobre la acosión. Ahí veíamos a Guillermina Valdés que no dijo nada, pero simpática los atendió a todos. Es muy simpática. Y es simpática. Otro se te hace, viste, se te mete el escafándra, los anteojos, se va corriendo, golpe todo. Y ya con una sonrisa los invitó para el martes que viene. Y está bueno porque es simpática, pero no respondía a lo que no querían. Nosotros le preguntaban cuándo viene Marcelo, que es la familia. Es hábil e inteligente, pero aprovechó también para aclarar algunas cosas. ¿De la obra? Nada, no le preguntó nada. Le preguntaron de Tinelli, nada. Claro. Y porque en realidad a nosotros lo que nos interesa es la parte personal, privada. La obra yo te la cuento en un segundo. Mirá, la obra trata... ¿La baila a ver? Obviamente. La obra, escuche, relata los encuentros sexuales de un chico de 25 y una mujer madura. Y ella aclaró, chicos, las cosas no funcionaron, no fue por la obra con Marcelo Tinelli. Es otra cosa. Acá ella habló dos minutitos, mirá, con un colega y dijo, si las cosas no funcionaron con Marcelo, no fue por culpa de la obra. Y después dijo, yo decidí hacer esto y se lo compartí con mi pareja en ese momento. Y él me vio tan convencida que me acompañó. Ni me fomentó esto, ni me frenó. Estuvo muy bien. Creo que de eso se trata el amor. Dijo respecto a Guillermina, por respecto a Marcelo. Aparte, a ver, ella se dedica a eso, se dedica en el mundo del espectáculo. No te vas a separar por algo en el mundo del espectáculo. Por una obra, pues... Si sos actor y vas a una novela, le das un beso a una chica o a tu mujer o a un chico, están a acuerdo en el cine. Algunos ubicados dijeron que se separaban por las escenas de alto contenido sexual. ¿Y hay escenas de esas de alto contenido? Hay, pero hay muchas. Así que vayan a verlo porque hay escenas hot que se tocan y todo. Pero no es que tenemos también el testimonio del protagonista Gastón Sofriti, el galán del momento. Miremosla. A ver. Guillermina, ¿le dijo cuándo viene Marcelo? No, no tengo idea de ese tema. ¿En algún momento se planteó en retrasar un poco el estreno por el tema de lo que estaba viviendo Guillermina? ¿Por el tema de su separación? No, no, no. De hecho, generalmente nunca se trata, no se habló ni de ese tema en los ensayos. Intentábamos enfocarnos en lo que era el trabajo porque la verdad que es mucho el laburo que hay detrás. Hay mucha gente que está atrás de esto, no solamente nosotros dos. Entonces sería una falta de respeto para ellos también. ¿Cómo lo manejaste vos? Porque te metieron a vos como uno de los terceros en discordia en la separación. Sí, bueno. Necesitaban buscar algo en algún lugar y yo la ligué de rebote, pero bueno, nada, no pasa nada. ¿Creó una tensión entre ustedes eso? No, para nada. No, 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 porque no pasa absolutamente nada de eso. Nosotros tenemos una relación laboral y nos divertimos muchísimo arriba del escenario y hacemos lo que hacemos desde el corazón y eso creo que es lo más importante. ¿Tuviste algún llamado de Marcelo deseándote suerte o vayan para adelante? Sí, yo con Marcelo tengo relación y hablo de vez en cuando y de hecho siempre hablé mucho tiempo antes de la obra. Pero después, nada, obviamente que pasó todo esto que no tiene nada que ver con la relación con él o con la relación con Guille, ¿no? Guau, bueno, fue por ahí lo tenemos al galán. Esta obra, para el que dicen, es una porquería, ¿no? ¿Saben quién la escribió? La escribió la autora de House of Stars, la serie que es exitosa de todo el mundo. Ella se llama Laura Isson, un beso grande a Laura que nos mira todas las mañanas de Estados Unidos. ¿De dónde? ¡Gracias!